Yo no sé por qué Se me hizo tan difícil verte ir Y el tiempo que ha pasado junto a ti Fue difícil despedirme para mí Y tu amor me dio una felicidad No puedo describir Y no quiero nunca más estar así Te prometo siempre amarte hasta el fin ¿Por qué lloras, mi niña tan fiel? Me encanta tu ser Tus labios, tu piel ¿Por qué lloras? Aquí voy a estar Tu presencia no voy a olvidar No quiero a nadie más Tus brazos me dan paz Y lloré, lloré Me haces falta y estás lejos de mí Me abrazas y me pongo tan feliz Y tus brazos tú me dázas tan morir No te quiero ver No te quiero ver Llorar así No es el fin Yo regresaré Junto a ti Junto a ti Eres pa' mí ¿Por qué lloras, mi niña tan fiel? Me encanta tu ser Tus labios, tu piel ¿Por qué lloras? Aquí voy a estar Tu presencia no voy a olvidar No quiero a nadie más Tus brazos me dan paz Tus brazos me dan paz Me encanta tu ser En la cajilla me dan paz Te quiero ver Te quiero ver En la cajilla me dan paz En la cajilla me dan paz En la cajilla me dan paz Te quiero ver